un vídeo más para mostrarles un producto que va a salir pronto 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 haciendo las últimas pruebas grafín esprayado después de lavar su auto le apodará grafín este es otro vídeo para que vean cómo quedan los autos camionetas con los productos de calidad deluxe interior los vidrios ni parece que haya vidrio con todos los productos deluxe miren allá están los productos puros deluxe productos de calidad garantizados como quedan sus automóviles como nuevos tanto afuera y como adentro si se observa la pintura está como una capa de cristal también se le puso los rines protección miren como brilla como si tuviera vidrio arriba de la pintura como les decía este producto apenas va a salir al mercado estamos en proceso de ya los últimos detalles para poner otro cancha los cóncavos con el abrientador de llantas ahí van viendo también el interior recuerden que está protegido condicionador renovador para los interiores no es grasoso no mancha no deja residuo un acabado original seguimos observando cómo quedan los vehículos cuando se detallan con productos de luxe estos productos recuerden que son garantizados 100% satisfacción en cada aplicación miren como brilla la pintura este producto que vamos a lanzar es un super producto les va a encantar se puede aplicar en el cromo miren como quedan los rines brillosos se limpio con el producto de luxe se limpio para cromo y se le puso la protección grafín esprayado todo lo que vamos a lanzar es un super producto